¿Cuál es la demanda que puede llegar a unificar a las clases trabajadoras de sindicatos del sur al bloque del G20? Bueno, nosotros lo que vamos a intentar es instalar un debate sobre el futuro del trabajo y sobre el futuro de la clase trabajadora. Desde una mirada, digamos, de clase, en un epicentro donde va a estar el 80% del comercio mundial en el G20 y va a estar una voz más combativa vista desde el sur en estos debates norte-sur históricos. Y bueno, para nosotros un orgullo porque la Argentina es un sindicalismo de los más potentes del mundo. Esto va a ser un espaldarazo para tener una visión regional del sur de América para aportar también a los debates globales. Cuando se dice América Latina y el Caribe, tenemos lugares donde la tasa sindical es del 2%, Colombia es del 8%, hay negociación por empresa, la tasa sindical más alta está concentrada en Argentina, Brasil y Uruguay. ¿De cuánto es? En la Argentina está en el 35%, Uruguay está también en un 30% y Brasil está ahí. Después tenemos el norte, digamos, con otras características. Estados Unidos, que no reconoce los principales convenios de la OIT, atenta contra la libertad sindical. Canadá, digamos, que es una pelea constante en términos de que está atada al Tratado de Libre Comercio que integra a los tres países. Entonces, eso se arma un equilibrio, ¿dónde está el trabajo? Y del lado mexicano, digamos, un sindicalismo que juega para la protección patronal, ¿no? Y un sindicalismo que combate ese esquema de captación de inversiones. Que las inversiones, juega muy fuerte el tema de protección a las inversiones, a que tengan exenciones impositivas, a que no pongan un peso en donde van a hacer la inversión. Y tiene una durabilidad muy corta, digamos, en el sentido de que no genera empleo genuino, sino que busca empleo barato, ¿no? En lo posible, si puede ser esclavo, mejor. Vamos a tener en la Argentina, en diciembre, el 10 de diciembre, una gran movilización contra la OMC, todo el tema de Tratados de Libre Comercio. El gobierno argentino va a querer presentar ahí el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Digo, vamos a entrar en una etapa de Tratados de Libre Comercio más sofisticados. Y en lo más sofisticado, más en contra de la clase trabajadora, como planteo de abaratar costos laborales, de abaratar capacidades de desarrollo para los países, porque acá es muy fácil el tema del comercio. Si este país, China, vende o te compra toda esta materia prima, este te dice, yo te compro eso, vos cómprame esto. Y lo que vos le compras es manufactura. He visto esto hacia la Unión Europea, sin transferencia de tecnología, teniendo ellos las patentes, etcétera, es que nosotros no nos desarrollamos por 100 años. Entonces, estos desafíos y con estas legislaciones de ponerle cepo al sindicalismo, estigmatizarlo, etcétera, a lo que se apunta es que cada uno sea un ente individual de su derecho, no de un derecho colectivo, para negociar su futuro. Hoy Latinoamérica vuelve a tener un ataque de esto que yo llamo una nueva oleada neoliberal, empezando por Brasil, y si atacaron a Brasil con una reforma laboral que se asemeja al siglo XIX, con una reforma en el tema previsional, con una ley de tercerizaciones para el sector privado y para el sector público, y Brasil es un actor global, imaginémonos el resto de los países lo que es la ofensiva de esta nueva oleada neoliberal. Gracias. 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 Gracias.